¡Aquí, cuídalo! 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 ¡Cuídalo! ¡Aquí, cuídalo! 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 ¡Dadar! ¡Kota esto jiggis! ¡Koy go! ¡Kota esto jiggis! ¡Koy go! ¡Hena que esto jiggis! ¡Kutte patum! ¡Dadake! ¡Kota esto jiggis! ¡Kundike! ¡Kuji dadake! La otra! ¡Kuspú! ¡Heke! ¡Me necesitaba...! ¡ Olv ese! ¡Kita! ¿De amar por ejemplo! ¡Mav! ¡Masi n 같an con uno! ¡Spled 18 días! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén, Amén, Amén 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 Do no estoy enrolando con él. No hay dinero. Él nos lo dijo él. Dios, ¿no lo sé? Y mi sentí, lo que me dijo que no fue. Pero no la vez antes de hablar, no me dijeron. Exactamente. Sobre el favor, no diga nada. Dita Kiron, ¿a qué es la responsabilidad? Bueno, pues bien se mueve bien. Lo vamos a ver. ¡Map! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Paramitaki Pranamkuri. Paramitaki Pranamkuri.